Y ya estamos en nuestra sección de manualidades como todos los miércoles. Y se encuentra aquí conmigo nuestra amiga y colaboradora Verónica Soria, quien el día de hoy trae una excelente propuesta para que usted pueda realizar en casita. Colguíjes, llaveros y dijes de pasta, yeso con personajes animados. Buenos días, Vero, y nos traes invitada. Pues sí, así es. Muy buenos días, Xochitl. ¿Cómo estás? Espero que estemos muy bien. Ahorita ya que va a empezar el año nuevo, pues traemos para los chiquitines y también para las mamás. Para que ahorita yo creo que en las vacaciones que se entretengan los pequeños más que nada, traemos colguíjes de arcilla. Claro. Vamos a empezar a ver, más o menos explicándoles cómo hacerlos, elaborándolos en la casa. Los chiquitos también los pueden elaborar con ayuda de las mamás, ¿verdad? Arcilla y vamos a hacerlos de Frida Kahlo, ¿verdad? Muy bien. Aquí me traje a una alumnita para que nos diga más o menos cómo hacer los colguíjes, que son los dijes de Frida Kahlo. Muy bien. Empezamos a ver. Muy bien, a ver, ¿es Berito? ¿Es su hija? Sí, sí, es. Muy bien, a ver, pláticanos, pláticanos, Berito, acerca de esto que pueden realizar los niños en casa ahora que están de vacaciones. Bueno, este, vamos a empezar con la cabecita. Sí. Y entonces vamos a poner el copete como una coma. Sí. Primero es lo que es la base para que vayan viendo. La vamos a levantar un poquito para que la cámara pueda captar. Hacemos como la base que es como ovaladita o como tipo huevito. Sí. ¿Verdad? Mira. Ahí está. Es como, puede ser, es arcilla, pero es, parece plastilina, ¿verdad? Sí. Esto se va a hornear. Ok, primero empezamos con la base. Ok, esto es la base. Seguimos. ¿Qué es la carita? Sí. Vamos a ponerla aquí. La carita que viene siendo la figura para darle forma a la carita de Frida Kahlo, ¿verdad? Aquí está, mira. Aquí está la carita. Estos materiales, ¿dónde los podemos encontrar, Berito? Ya sea, pues, voy a decir el nombre más o menos, lo puedes conseguir, lo que es Michael's, Target, Walmart. Ok, en todas estas tiendas departamentales están. Así es. Y son para hornear. No me traje el horno, pero son para hornear, para que queden así, este, duro. Para que agarren, tomen consistencia. Así es. Muy bien. Continuando con lo que precisamente el día de hoy está compartiendo Berito para todos los niños también que nos están viendo en casa, que están de vacaciones, es la imagen de Frida Kahlo. Bueno, si nos haces el favor de enseñar para que la cámara pueda captar cómo queda ya elaborada y ya al momento de finalizarla. Esa es la... Aquí hay otros también. Es como un pendiente, ¿no? Sí, así es. Un dije. Es un dije. Mira, ahorita Berito lo que está haciendo, ya que hizo la base, está haciendo la carita, ya la hizo, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es el copete. Ella está formando el copete. Mira, Berito, va a ver si le pueden tomar un poco lo que son. Ella la hizo como forma de gota. Sí. Mira. Así. Está muy pequeñito, pero pueden ver. Entonces, ya la va elaborando y la va a pegar. No se necesita agua, no se necesita nada. No, es como si fuera plastilina, Tóchil. Haz de cuenta que los niños están jugando con plastilina. O sea, muy, muy creativo y más que nada para los niños inquietos, que los tengas entretenidos. Claro. Pero ya cuando se trate de hornear, entonces ya entra la mamá. Sí. Ya para finalizar el producto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Muy bien. Además de esta imagen, como lo es Frida Kahlo, comentas tú que pueden hacer cualquier tipo de... Pueden hacer cualquier tipo de dibujos. Mira, ejemplo, aquí está lo que es Superamérica, ¿no? Ay, tan de moda que andan los Avengers. Los Avengers, ajá. Y aquí está, mira, ella le puso la estrella, le va formando como tipo tortillitas, plastilina. Base por base, ¿no? Y desde la más chiquita hasta la mediana y la más grande. Claro. ¿Verdad? Aquí está. También de forma de llavero se pueden hacer, Benito. Sí, sí, se pueden hacer llaveros. Mira, aquí son una más chiquita, como llaveros. Mira, estos son... Ay, ¿dónde está aquí? Acá. Es la cámara. Ahí lo va a captar. Entonces, ya de esa manera, bueno, pues, usted en casa puede realizarlo, sentarse una tardecita con sus hijos ahorita que están de vacaciones para que los mantenga ocupados. Es importante, Benito. Muy, 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 muy suave, muy entretenido es esto, fíjate. Y también tiene que acuérdate de decirles a las mamás que les compren todo lo que es adecuado para este material, que son los ingredientes, o sea, lo que es las plastilinas, los clays y los que son de arcilla, los utensilios, que es el cuchillito, las palitas para hacerles forma, ¿verdad? Sí, para poder manejarla más. Ajá. Mira, ya quedó, mira, ya quedó lo que es el copete, ¿verdad? Exacto. Así, ahí está. Sí, 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 ahí está la ceja. Lo van a cortar a la medida que está en la cabeza. Ajá. Y le van a hacer para abajo. Le van a hacer como unas líneas. Ajá, para abajo. Muy bien. Aquí está, entonces, ya muéstrenlo para atrás. Ya quedó bien sojona, Frida Kahlo. Aquí está. Sí. Ahí está, para que lo muestres, lo capte a la cámara y lo puedan ver de qué manera, pues, va tomando forma. De hecho, ella hizo uno con los ojos. Sí. Ya los ojos abiertos. Aquí, de hecho, Frida Kahlo tiene los ojos cerrados, ¿no? Sí, ahí muéstrenlos en pantalla. Miren qué bonitos. Esto lo pueden usar, como ya lo comenta nuestra amiga Verónica, como un llavero o como un pendiente para que lo pueda usted lucir en su cuello. Y para que lo luzcan estas niñas en año nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, los ojitos son muy laboriosos. ¿Quieres explicarles rapidito cómo va a hacer el ojito? Ahora depende de qué tipo de ojos quieren, si quieren los ojos cerrados. Ahí es donde viene la variación. Ajá. Ok, para los ojos van a hacer una bolita, le van a aplastar y van a agarrar el color blanco. Sí. Primero la bolita es negra, ok, muy importante que la bolita es negra. Después van a hacer una lunita alrededor del ojo. Sí. ¿Cómo está? No, acá abajo, ahí, ahí está. Ok. Muy bien. La verdad es una súper manera de tener entretenidos a nuestros niños en casa. Lo volvemos a reiterar una vez más de las vacaciones, que ya después, ya tienen tres días y no hayamos que hacer con ellos, ¿no? Tienes entretenidos, créeme que sí, Xochitl. Y ya nomás a la hora de cambiar, ¿sabes qué? Ya quedó listo, entonces el horno pues ya te encargarías tú, ¿verdad? Ya para finalizar, para finalizar ya entra la mamá, pero pues les da la libertad a ellos de que puedan expresarse, que eso también es importante, que puedan expresarse, puedan ser creativos, a lo mejor pueden descubrir talentos que no creían, no podías creer que tus hijos lo podían tener, ¿no? Muy importante, de hecho, ella ha descubierto su creatividad, el arte, lo que es, este, en sus manualidades. Las manualidades. Sí. Ya está terminando el ojito. Sí. Y queda, te fijas que queda muy, muy realístico, mira, muy, muy realista. Y es nomás plastilina, o sea, lo que es arcilla. Muy bien, o sea, vamos a especificar, es como si fuera una plastilina, pero no es la plastilina que normalmente encontramos en el mercado para que jueguen nuestros hijos. Bueno, esta es una especie de plastilina, pero es arcilla. Arcilla. Arcilla para hornear. Para hornear. Y la encuentran en todas las tonalidades, ¿no? Sí, ajá, más bien, casi siempre están todos los colores, los tonos, un poquito más difícil encontrar los tonos de color carne, que es lo que más se vende, ¿verdad? Pero sí, este, en Walma lo puedes encontrar en diferentes tiendas también. Muy bien, bueno, pues, muchísimas gracias, Vero y Verito, que el día de hoy nos acompañó. De hecho, el final, nomás si quieres remarcarles el final, lo que lleva para que queden así brillosos, les pones una capa de, ¿qué es, mija? De gel para brillar. Así es, gel, gel líquido. Gel líquido, ok. Y ya de esta manera resalta tanto los colores. Use más, ¿verdad? Tanto los colores como si terminado ya el dije o ya, Vero. Pues, muchísimas gracias nuevamente, Vero. Gracias por la invitación. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias y feliz año. Que pasen un feliz año, que Dios los bendiga. Esperamos la próxima semana verlos aquí.